Es muy contento de demostrar lo que somos. La expectativa es salir campeón, conseguir la 3 a 27. Estamos en el club más grande del Perú y tenemos que conseguir eso. ¿Y los objetivos en el Libertadores? Perdón, perdón, ¿qué? ¿Y los objetivos en el Libertadores? Los objetivos en el Libertadores es nosotros hacer un buen papel. Tenemos que dar lo mejor al nivel internacional y bueno, conseguir los objetivos que nos vamos a plantear como grupo. Por favor, no se peguen tanto. ¿Te adaptas a cualquier sistema o es en particular, ya sea línea de 3 o 4? Sí, sí, he jugado línea de 3, línea de 4, no hay ningún problema. Eso es lo que pide Gregorio, vamos a estar a la orden para poder planarlo en la cancha. ¿Se ha mantenido la base de alguna manera, Federico, no? Sí, sí, se ha mantenido y bueno, los refuerzos que vienen al equipo lo vamos a recibir de la mejor manera para que se adapten lo antes posible y que puedan demostrar su juego. ¿En cuanto a los objetivos, el profesor decía prioridad del torneo local? Sí, sin duda, sí, coincido, sin duda. Como te decía recién, nosotros tenemos que conseguir la 3 a 27, que es lo que tanto anhelamos, que es lo que queremos conseguir y bueno, en el ámbito internacional hacer un gran papel. ¿Y qué le dices al hincha que espera hace varios años y a la 27? Que acompañe, que nos acompañe como lo ha hecho todos estos años, que nosotros vamos a dar lo mejor dentro de la cancha y ellos fuera, así que se queden tranquilos y que confíen en el equipo que vamos a dar lo mejor. Gracias.